¿Ya está rando? Sí. O sea, ahí es cuando empiezas a decir, ¡Buenas! ¿Cómo están, amiguis? Ya. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos al vlog número ocho. Hoy es festivo en Colombia. Sí, festivo. Yo creo que ustedes escuchan mucho eso. Festivo en Colombia. Acabo de desayunar, ya soy persona. Vamos a lavar los platos. Y hoy está interesante el día. Me organicé, me maquillé, me peiné, transmití el live dos horas y tengo demasiado sueño. Pude la persiana, me quité los accesorios y me voy a dormir un rastro. Y ahorita vuelvo por acá. Bueno, y llegó la hora del almuerzo después de dormir. Casi mediodía. Hamburguesita. Más rica está. Tenemos mucha apureza a cocinar. Y estamos todavía como dormidos en el sitio de sueño, pero ya nos vamos a activar. ¿Cuál es el día, amorcito? Contar el historietime de cómo nos conocimos. ¿Y cómo es nuestro chico? ¿Cómo nos conocimos? ¿Va a contar la historia? Sí. Sí, sí, súper bien. Pues... Estamos aquí porque en el día de hoy de los Vlogmas, les voy a contar cómo nos conocimos, mi novio y yo, que ya lo han visto por acá en mi Vlogmas, llevamos... ¿Cuánto? Dos meses. ¿Dos? Pues ya, ¿no? ¿Tres? Bueno, y ahí menos dos meses. Bueno. Entonces, bueno, inicia. ¿Cómo nos conocimos? Bueno. Contato por el disco, yo soy el abogado del alto de la hermana. Mi hermana es artista, pero yo soy el abogado. Bueno, un poquito más dudito, que después nos escuchemos. Está bien. Soy el abogado de la hermana. La hermana una vez quiso ceder un evento para todo el equipo de trabajo. Bueno, eso no fue la primera vez que nos conocimos. No. La primera vez fue en el... Pero él nos recuerda la primera vez, porque miren por dónde empezó. Y siempre decimos... Ese fue el día que me enamoré. La vez que te conocí fue una vez antes. Que fue en un estudio de música que nos invitó la hermana y ella fue. Literalmente... Y no me saludó y comimos sushi al lado, literalmente. Y brindamos. Y brindamos. Y ni me parábolas. Y ni siquiera recordé ese momento. Luego el tiempo. Ya luego, como unas semanas después, un mes después, la hermana nos invitó un evento. Pues como una cena de todo el equipo de trabajo de ella. Y ahí sí me enamoré. Bueno, después... Él ese día ni me volteó a girar. Habremos cruzado tres palabras porque estaba muy nervioso. O sea, literalmente, hola y chao. Eras fueron las palabras. Hasta que me emborraché y esta vez me canté y le di que cálculo que ella no ha sido cuenta. Yo no estuve en ese momento. Ella está entornida en el quinto sueño. Bueno, yo lo tomé ese día. Él al otro día me escribió no sé cómo hiciste para durar tanto sin tomarla. Entonces yo, ah, normal, estoy acostumbrada. Yo no siempre tomo. Me dijimos, ay, super chévere. Y empezamos a jalar por Instagram. Entonces, de un momento a otro me dijo, ay, ¿por qué esperes hablar por Instagram? Táctica. La vieja confiable. Regalame tu WhatsApp. Porque las notificaciones no llegan. La vieja confiable. Bueno, entonces, le regalé el WhatsApp. Empezamos a hablar y me dijo, ay, a ti te gusta el cine y yo me encanta el cine. Entonces me dijo, ay, ¿qué tal si vamos al cine a ver, Cruella? Porque esto era un plan porque es muy mala idea que la primera cita sea en el cine porque no se habla pero tiene doble sentido. Ella y yo no hablamos entonces se pasaba como en un momento incómodo sin hablar y yo se dejé la diseñadora y obviamente Cruella fue como que dos por uno. Y obviamente, íbamos a tener ya tema de conversaciones luego de la película. Bueno, pero yo no conté una parte. Después del, del... ¿O cuál? Un cuán. Pues el hecho de que en la primera cita... No, no, no vamos a la primera cita. Pues hicimos lo de Cruella. Ah, sí. Pero antes de eso, cuando nos conocimos la primera vez en el estudio, yo de ahí me fui para Cartagena con mi hermana... Eh, para coheñas con mi hermana y... Eh... ¿El marido? Sí, que también los conocen y me empezaron a molestar con él pero pues yo ni siquiera lo recordaba pues exactamente como quién era y yo como que... ¿Por qué me están molestando y jodiendo? Entonces todo, sí, yo perfecto, tenía la pareja ideal. Y quedaron hasta colar de fotos. ¿En serio? Rocky me mandó colar de fotos y todo. ¿En serio? Sí, yo todavía la tengo. Porque Felipe, que fue el que era hermana de la hermana, si le dijo que se... que... ¿Qué es lo que te dijo? Que me invitara a salir o algo así, que te molestaba mucho. Pues que nosotros seríamos buenos a esta pareja. Sí, sí. Bueno, entonces fuimos al cine. Nuestras primeras citas siempre fueron... Desastrosas. Un caos. O sea, siempre salían todo mal. Entonces la primera cita no conseguimos Uber. Sí, yo llegué a la casa de ella. Ah, bueno, él tiene moto. A mí no me dejaron montar el moto. Entonces lo primero que le dije es no, mi cielo. No, no, no. Ven en Uber. Y llegué en Uber. Obviamente él no iba en Uber, no se iba a quedar esperando. Entonces me bajé. Y cuando me bajé y la recogí, no conseguí Uber. Entonces como 15 minutos ya vamos a llegar tarde. Yo creo que es incómodo. Primera cita vamos a perder el cine. y ella valientemente y destruyendo toda mi hombría. Yo soy una niña independiente. Yo los llevo y yo como que bueno, aquí queda toda mi masculinidad. Entonces nos fuimos en mi carro, bueno, llegamos al cine, vimos la película y yo era así. Sí. Y ya salimos de ahí y fuimos a... A Star Wars. A Star Wars, tomamos un tecito y hablamos de la película y súper bien. Ya nos llevamos, pues ya fuimos. Y ya me salió en mi casa todo. Ajá. O sea, me dejó a las 11 cómo me debía hacer. Me maría usted y me iba a ir a mi casa. Señora, mamá, el Mauricio y mi papá se lo dejé para que no le entró la otra tema y yo a... Bueno, ya luego tuvimos otra salida que íbamos a patinar. Llegamos a la pista de patinaje y era con reserva y estaba ya put. Entonces de ahí los dos coquen. Vamos a jugar bolos. En ninguna parte había para jugar bolos. Entonces los dos coquen. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar algo a Provenza. Sí, nos fuimos hasta arriba, 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 cerca de Celina. Ajá. Un restaurante que tomamos unos cocteles y ahí... Hicimos el juego. Hicimos el juego. Si las dos verdades y las dos mentiras y ahí nos fuimos. Y entonces ahí empezamos a conocernos más porque teníamos que adivinar. Y ahí fuimos a comer a un restaurante que amamos. Sí, que es el Azor Rayo Gitanos que es el mejor restaurante de pizza de... De Medellín, literalmente. Bueno, esa fue nuestra segunda cita. Nuestra tercera cita... No te preocupes. Vamos a recortar la tercera. Yo tampoco, pero sé que también tengo caos. Pero no, la tercera fue la doblecita en... No, no fue la doblecita. Sí, fue la doblecita en... No, yo creo que había pasado otra cita. Bueno, en la tercera cita... en la segunda cita, ese día de la Azor Rayo Gitanos sí fue nuestro primer beso. Ah, sí. Ahí fue nuestro primer beso pero fue también súper mega cómodo. O sea, en ese tiempo se utilizaba zapabocas para todo. Ustedes como que te... ahora como le quito el tapabocas y le digo que la voy a besar como súper extraño dejándome en la casa como... Y ella con el tapabocas, o sea, me lo está haciendo difícil a propósito. Yo no me quitaba el tapabocas. Yo con el tapabocas abajo como intentando hacer la indirecta como... por favor. Literal, yo era con el tapabocas, o sea, yo era súper estricta con eso. Entonces yo era así... O sea, yo ese día le conocí la cara. Está era... ya me había sorrumpido la cara. Bueno, la cuarta cita fue... Bueno, la tercera o la cuarta cita fue rumba y él no sabe bailar. Bueno, no sabía bailar. Entonces a mí me preocupaba mucho de él porque a mí me encanta bailar y salir a bailar. Y fue una doblecita con un amigo y una de sus buenas amigas que estaban saliendo en ese momento. Entonces, yo como no... Y ellos bailan demasiado y yo no, me va a quedar toda la noche de esta... Pues no, mi cielo. Ellos se pararon a bailar y él, bailamos. Y yo... Excuse me... De una. Entonces me dijo, yo no sé bailar pero me enseñas y yo bueno... Eso me pareció súper lindo porque se arriesgó y lo estaba dando todo por aprender. Y digamos en este momento estamos yendo a clases de baile y ya se mueve más y yo le digo y bailamos en todas partes y toda la música. Desde bachata hasta mambo, merengue, salsa. O sea, si no sepamos bailar, lo bailamos. Entonces, súper chévere. Y bueno, y ahí ya empezamos a salir. No, ya eso. Entonces ya se rompió mucho más el hielo como que más... Fui más conexión. Sí. Ahí sí ya nos besamos, besamos. Sí. Pues porque es que la primera vez fue como un... Piquito. Como chao. Ahí sí ya nos besamos, besamos y ya empezamos a hablar. Ah, bueno, él al principio me hablaba acá tres días. Qué mentirosa. Ay, sí. Qué mentirosa. Es verdad. Una vez cada dos días. Lo mismo. Bueno, él ya busca una relación. Yo no buscaba relación. pero bueno, me supo conquistar, entonces, digamos, el primer regalo que me envió, me envió brownies. El segundo fue las rosas. Las rosas. Espectaculares. Y el primer regalo, 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 un sombrero. Ay, sí, un sombrero. Y fue demasiado charro porque yo estaba en Escobelleza, pero nosotros ya habíamos viajado juntos. Acuera. ¿Ya habíamos conocido a Jardín? A Jardín. ¿Eso fue después de Jardín? Sí, porque yo me enamoré en Jardín del Sombrero. Ah, bueno, nosotros fuimos a viajar sin ser novios y sin ser nada en moto. Con penegrilla, diciendo que sí. En moto, o sea, no me van a montar en moto y yo me fui en moto hasta Jardín por primera vez en mi vida. Con desconocidos. Prácticamente con un desconocido. No éramos novios y habíamos salido, ¿qué? Un mes. Un mes. Bueno, fuimos a Jardín y yo dije, Jardín es la definición de si estamos bien, pues si vamos a seguir o chavo. Como que, no, ya. No, ya. No, ya. Literal. Y nos fue súper bien, parecíamos novios. Y en este momento tenemos fotos, les voy a mostrar fotos, parecíamos novios. Sí. O sea, yo... Sí, las fotos entre nosotros en la localidad te parecían una foto tomar una semana. Literalmente, era súper romántico. Entonces, yo en Jardín me enamoré. Nos pegamos una borrachera en el parque de Jardín con un cuarto y una cuarta. ¡Qué vergüenza! Nos sentamos a tomar y nos tomamos un cuarto de cuadro y nos fuimos a dormir. Somos igualitos. Sí, ya estamos un cuarto de cuadro. Bueno, yo me enamoré de un sombrero, pero él me decía pues traerlo desde allá en moto. Y se ha llegado. No. Bueno, después de eso fue es por belleza y él me recogió allá para salir y me llevó el sombrero. O sea, me regalé el sombrero y llevamos los sombreros entonces. Y de ahí fuimos a... ¿Dónde tú tomas? 88. ¿Dónde Chepi? ¿Dónde Chepi? Yo tenía sombrero vino tinto, chaqueta de leopardo, bien colorida. Y eso es toda la gente de negro. Sí, eso es un bar de metal, pues, de rock, de rock. Y era todo el mundo negro. Yo chillaba. Sí, pero la pasamos su propio. Sí, la pasamos muy chévere. Y ya, cosas importantes de nuestra relación. Bueno, y ya empezamos a salir, a salir, a salir. Y ya los dos, tres meses fuimos a Santa Fe. También fuimos a Santa Fe. Y ya ahí te pedí que se hacía. No, perdón, a... a Santa Fe. No, fue antes de Santa Fe que me dijiste que fuera tu novia. Ah, no, perdón, perdón. Bueno, el día que me pidió que fuera su novia fue como a los dos meses de Santa Fe. Fue en el día de Amor y Amistad. Sí, el día de Amor y Amistad me dijeron que salieron, entonces salimos, tomamos sangría, música en vivo y yo dije, bueno, aquí pues, no. El día de ahí fuimos a ver cantar a mi hermana en una fonda y de ahí me llegó a mi casa y cuando estábamos en la sala de mi casa despidiéndonos, ¿quieres ser mi novia? Y yo, ¿qué? Donde menos se lo esperan. ¿Y yo qué? ¿Me repites, por favor? Bueno. Entonces me dijo, que si quieres ser mi novia, yo sí. Ah, bueno, y ese día me dio dos regalos súper lindos. Ah, porque era el día del diseñador y el día de amor y amistad. Me dio unas aretas y un libro de moda que de todos los diseñadores. Esto fue parte del plan, porque corono amor y amistad, aniversario y el diseñador y el diseñador. Literalmente. Y ya, de ahí nos volvimos novios y ya llevamos un año y dos meses. Esa es nuestra historia. Si quieren saber más, comenten bastante y sigamos con nuestro día que nos vamos a loliar. Me encanta ese plan y él lo odia. Y llegamos al tesoro, a loliar, a visitar mi marca y a ver qué me compro para mi cumpleaños. Bueno, vine a visitar mi bebé. Sí, 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 vine al tesoro, a tribu. Ustedes van que aquí lo pueden encontrar en el centro comercial del tesoro. 34.46, ropa interior, vestidos de baño. Yo ese día vine súper rápido, pero miren, vienen esta salida, miren vestidos de baño para sus vacaciones, miren por acá, tipo bronceadores, estos basiquitos, miren este basiquito tan lindo, salidas, miren vestido de baño negro y ropa interior. miren esta tan sexy, está como para el diario, bueno, por acá pueden encontrar. Llegamos a H&M a ver qué me compro, pues voy a mirar hoy, hoy no va a ser el día de compras, pero voy a mirar de una vez. Esto tan hermoso, vamos a pasar por acá. Bueno y miren a quién, me encontré, a mi mejor amiga y quiero que hagamos un vlog más de quien me conoce más, si mi mejor amiga o mi novio. Muy mejor. Estos vlogmas, no sé qué día vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer, estoy súper pendientes y por acá estamos lo liando, ella comprando y yo lo liando. Estefanía, eres cool, pero me escribieron mal el nombre. ¿Se hacen qué era parecer? Y seguimos en compras navideñas. Oh my God, qué cansancio. Yo no compré nada. Pues lo voy a comprar el lunes, pero qué cansancio. O sea, siento que es una maratosa. Bueno y ahora sí, llegué a mi casita a dormir. Se usamos en pijamita. Nos vemos mañana para el próximo vlogmas.